Gracias. Y vimos, ¿verdad?, cómo se manifiestan muchos elementos de los cuales nosotros tenemos que ir detectando. En su momento, ¿verdad?, también tenemos que ser, ¿verdad?, realistas que vamos a pertenecer a ese grupo también de trabajadores, de los cuales nosotros debemos ser entes de cambio para minimizar esa situación. No siempre vamos a tener la razón, no siempre vamos a tener que estar en la lucha o en una pugna, ¿verdad?, constante. Entonces, acá nosotros ya vimos cómo se manifiestan, cómo se presentan, pero también vimos en su momento cómo minimizar, cómo buscar que las personas, ¿verdad?, puedan tener ese cambio al cual nosotros hemos venido hablando. Para ello, entonces, tenemos conclusiones. Y como nosotros ya hablamos de ese cambio, de esas manifestaciones, vas a ir leyendo párrafo a párrafo y me vas a ir compartiendo qué es lo que tú presentas acerca, o interpretas, perdón, acerca de lo que vas a ir leyendo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, eleno. Entonces, vamos a leer las primeras dos que aparecen acá en los primeros dos párrafos y te escucho, puedes leerla y luego, este, compartes conmigo qué fue lo que tú entendiste. Está bien, señor. Conclusiones. Todo cambio, por mínimo que sea, siempre genera afección. perdón te lo moví ahí puedes visualizarlo o prefieres que lo regrese al tamaño normal tal vez sea el tamaño normal disculpe solo que me perdí acá ahí está bien este no señora más arriba creo ay perdón 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 sí es cierto disculpa ahí está gracias conclusiones todo cambio por mínimo que sea siempre genera afición a sus miembros sea en sus roles en el nivel de poder que poseen en los comportamientos frente de ciertos procesos a los parámetros por los que se identifica dentro de la organización etcétera de que de una u otra manera genera niveles de resistencia que se manifiestan en los comportamientos actitudes relaciones etcétera y hay que afrontarlo y convertirlo de ser necesario para obtener éxito al momento de generar cambios en una organización en primer lugar se debe realizar un proceso de reflexión sobre la posible por sobre los posibles problemas de implementación para prever acciones de contingencia que los minimicen luego los los cambios se deben realizar en forma gradual por el fin de que el talento humano lo haya asimilado y apoderarse en cada una de las fases por fin se genere una cultura hacia el propositivismo de aceptación y adaptación a los cambios demandados en el entorno interno y externo este lo que entendí del primer párrafo es que todos los los cambios que tengamos este siempre van a a veces afectar a nuestras emociones o a nuestras actitudes pero a veces este hay que saberlos afrontar y del segundo párrafo este que pues siempre hay que pensar sobre nuestros cambios y como este mantenerlos en la organización e irlos asimilando paso a paso para no crear como algunos este comportamientos bruscos muy bien gracias es muy claro verdad dice que siempre vamos a tener cambios dentro de la empresa una lo que tú decías tenemos que ser realistas e irlos afrontando verdad porque en alguna ocasión pues vamos a encontrar a personas que no les va a gustar pero tenemos que buscar también ese mecanismo que nos ayude a poderlos integrar lo siguiente estaba la idea muy clara verdad dice que debemos de irlos desarrollando paso a paso no podemos realizar todo en un momento verdad en un instante y que por lo tanto verdad vamos a tener que llevar si bien es cierto el cambio al fin que nosotros esperamos pero también va a ser gradual o sea no es un cambio repentino un cambio de un tajo verdad sino tenemos que ir graduando y dentro de esa graduación que nosotros vamos a establecer o el ritmo verdad que se establece pues tenemos que involucrar a las personas con las cuales estamos trabajando entonces no podemos aislarlos y no podemos tampoco este cambiar verdad de un solo momento esas situaciones para que no creen ese conflicto que nosotros luego dice la resistencia es el problema principal que afrontan las organizaciones en el momento de implementar cambios definitivamente todo ser humano no le va a gustar este tener un cambio siempre va a haber un problema por esta razón dice es importante concientizar a los participantes es decir a todas las personas involucradas que ellos se enteren que ellos sepan cuáles son los beneficios cuáles van a este en su momento verdad no solamente beneficios de la empresa sino beneficios personales siempre vamos a encontrar un término que dice gana la empresa gano yo o sea gana gana definitivamente y eso es algo que nosotros debemos de mantener siempre en la mente porque si yo solamente voy a pensar en que yo como dueño yo como empresario yo como administrador soy el que gano pues definitivamente me van a dejar sola en el proceso en algún momento muy bien te corresponde por favor para minimizar la resistencia para minimizar la resistencia al cambio es importante tener un líder prometido que se sepa transmitir a las personas los objetivos y el alcance de los cambios a ser realizados la confianza que genera el líder se verá reflejada en el cumplimiento de las metas planteadas otras estrategias son las capacitaciones y participación participación activa la negociación y sobre todo sensibilización a las personas sobre la lógica del cambio y sus bondades por lo que los factores como la comunidad comunicación participación capacitación prevención liderazgo seguridad compromiso flexibilidad actitud colaboración trabajo y trabajo en equipo son factores que determinan la efectividad de los cambios evitará la resistencia que puede surgir por falta de cualquiera de los elementos mencionados lo que entendí de este párrafo es que al tener un buen líder que sea así positivo que se esmere en conseguir lo que quiere pues vamos a tener buenas por decirlo así como está esto de lo que uno siembra o cosechar entonces prácticamente si el líder es bueno pues las acciones que vamos a tener van a ser buenas sí recordemos verdad que la actitud que yo manifieste va a ser aquella verdad que vamos a tener te recuerdas el día de ayer verdad lo mencionaba yo les decía si yo entro con una actitud así como que ay ustedes qué cansancio qué sueño qué pereza otra vez la misma no definitivamente no porque entonces yo voy a contagiar a ustedes de esa situación negativa aquí definitivamente el líder sí o sí tiene que tener una actitud positiva en donde va a prevalecer verdad todo aquello que venga a beneficiar al grupo al equipo de trabajo a las personas a aquella persona que tiene resistencia verdad va a decir ay no hombre es que yo no no entiendo no puedo y aquí el líder verdad no venga yo le explico yo le enseño yo le voy a decir cómo lo va a hacer y lo que decíamos verdad en un momento determinado vamos a encontrar por ejemplo que la persona pues no va a comprender al 100% verdad mire ahorita hacemos el cambio y ahorita le explico y ahorita lo hago y ahorita se me quedó todo verdad no o sea definitivamente también voy a ser flexible porque no siempre voy a encontrar pues ese cambio así inmediato y que la persona me vaya a entender a la primera a veces a todos nos cuesta solo con un simple ejemplo verdad acá podríamos establecer bueno pues yo algunas cosas de lo que habla este párrafo no entiendo entonces si no lo entiendo yo tengo que ir paso a paso para comprenderlo para establecerlo ahí yo ya estoy dando una pauta una flexibilidad verdad de que la persona se adapte a lo que tiene que hacer pero eso claro está tiene que ser desarrollado por el líder definitivamente el que esté informada la persona el que tenga sus insumos el que la persona esté motivada el que la persona verdad reciba un estímulo un reconocimiento definitivamente lo hace el administrador el encargado pero si yo voy a tener un administrador verdad que lejos de motivar va a estar con el látigo trabajen 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 y no hay ningún estímulo definitivamente no vamos a llegar a ningún lugar o que yo genere conflicto verdad como administrador mire ustedes hacen porque hacen y tienen que hacerlo y el que no quiera que se vaya eso no es generar este este cambio verdad no no es encontrar una solución a la resistencia sino al contrario verdad busco más problemas en vez de que los genere yo este una solución específica y detenernos en cada uno de estos por eso se llaman conclusiones porque es un resumen de lo que sobresale y afecta a la persona como tal dijimos entonces una comunicación eficaz y certera verdad que todo lo que yo diga sea realmente con ese propósito de informar pero que voy a informar realidades que voy a informar verdades que voy a informar cuestiones que van a beneficiar no es que yo me dedique verdad a ver que es lo que está pasando en la empresa solo para perjudicar a los demás no debo de tener una participación a veces encontramos a líderes administradores a encargados a directores ejecutivos gerentes que buscan la participación y a otros que no les gusta verdad sino la minimizan yo le quería comentar verdad fíjese que le sugiero no gracias se hace tal cual así como se dijo y posiblemente solo voy a cambiar un pequeño paso que hace un cambio rotundo pero que voy a hacer lo mismo que me está pidiendo entonces a veces no sabemos en este aspecto verdad buscar la participación efectiva de los miembros de la empresa como tal la capacitación el que pensemos nosotros que ya porque le dimos a la persona conocer cómo funciona cómo se desarrolla no creamos también verdad que ya la persona pues va a manejar esto al cien por cien y a veces ahí es donde también caemos en un error porque muchas veces se dice bueno entonces vamos a capacitar a las personas acerca de un tema y entonces cuando termina la capacitación uno piensa verdad que es como aquella memoria USB que ya la llenó ya lo sabe y entonces no hay problema verdad porque ya maneja todo al cien por cien y no toda esta implementación es un proceso que va a llevar tiempo que va a llevar verdad este un lapso para poderlo implementar tal vez les decía la vez anterior también verdad que a la primera igual me funcione igual no me funciona verdad entonces yo tengo que tener esa situación si no me funciona qué va a pasar pues yo voy a tener ese tiempo de prevención para poder conocer que lo que yo implementé que lo que los estudios o la capacitación que yo desarrollé pues no ha sido suficiente verdad y que a veces hemos dicho que la práctica hace al maestro que significa que entre más yo lo pueda aplicar pues mejor me va a salir mi función verdad a eso se refiere habíamos hablado de liderazgo yo les decía a ustedes siempre un buen líder es aquel que mueve solo que hay que tener cuidado que mueva para que sea todo positivo eso es bueno pero si mueve para generar polémica eso es malo entonces ahí vamos a encontrar esas distinciones de liderazgo la seguridad que pueda mantener verdad y no solamente la que uno pueda mantener sino la que la empresa el administrador me ofrezca media vez yo voy a establecer en este caso que voy a tener mi trabajo seguro pues yo voy a trabajar bien verdad pero si a mí me van a dejar con la incertidumbre mire esta semana hay trabajo pero la otra no sabemos definitivamente eso no favorece el compromiso en todo momento y en todo lugar todos todos los involucrados dentro de una empresa van a colaborar con el cumplimiento de su funcionamiento a veces decimos la entrada es a las 8 verdad pero yo voy a llegar a las 8 y media y totalmente tienen que dejar entrar verdad porque yo soy el encargado porque yo tengo las llaves porque yo esto y entonces damos miles de excusas y caemos en errores profundos entonces el hecho como tal de que una persona pueda tener hablábamos verdad un liderazgo un compromiso pues ahí es como nosotros vamos a establecer todas aquellas funciones la flexibilidad que hablamos también verdad no siempre en la primera va a surgir todo a veces vamos a necesitar un tiempo para poder establecer con puntualidad cada función cada implementación de algo distinto la actitud la actitud es otro elemento para toda la vida y en todo momento y en todo ambiente social usted lleva una actitud negativa posiblemente la logre contagiar a otras personas y no lleguen a ningún lugar usted es una persona positiva y usted contagia a las personas van a encontrar el éxito definitivamente la colaboración y el trabajo en equipo también no solamente puedo delegar a una sola persona a una sola persona sino también puedo delegar verdad a varios el trabajo tiene que ser rotativo el trabajo tiene que ser equitativo las funciones tienen que ser equitativas no solo porque la persona que es antigua por decirlo así dentro del empleo maneja todo y a él le cargo de trabajo o la persona nueva es la que vino a crear verdad con mejor manejo ese cambio entonces a él le voy a recargar el trabajo no 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 todo trabajo es en equipo debe ser colaborativo debe ser les decía equitativo y en cierta forma también verdad una equidad en la retribución que se tenga estos son algunos de los factores que debe tener un administrador que debe tener un buen líder que debe tener aquella persona que está involucrada dentro de una empresa y por último nos habla de la gestión dice que se haga en la organización con cada uno de sus miembros es una clave para evitar la resistencia si mi equipo de trabajo está organizado no hay ningún problema no va a haber pierde ahí es que mire estamos perdiendo aquí el tiempo un ratito verdad porque como ya no se nos indicó qué íbamos a hacer o se nos dijo que nos iban a traer insumos a las 8 de la mañana y miren ya van a ser las 9 y no nos dan los insumos verdad entonces no hemos hecho nada o que voy a esperar verdad este miren no ha venido mi jefe yo no voy a trabajar verdad porque el jefe me dijo que hasta que estuviera él voy a poder comenzar entonces todo todo va a ser sumativo para evitar resistencia toda actitud todo acto todo pensamiento toda función toda idea siempre va a ser beneficioso para evitar esta muy bien entonces no sé si hay alguna duda con respecto al tema no señor muy bien entonces por favor vamos a dejar estos minutos para que puedas desarrollar tu resumen acerca del tema tomando los datos más principales verdad los que van a beneficiar esto vamos a concluir el tema para hoy pero vamos a dar inicio en la próxima clase a un tema distinto así que podemos tomar estos minutos por favor para trabajar gracias 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 Gracias.